Vente Llenas de soledad Se ríen de nosotros porque Sienten Que aquí no hay nada más Pero no van a cambiar Mis ganas de luchar Vente Y lograr Que la gente tenga en cuenta mi verdad Que escuchen mis latidos Intentar Que las cosas que he conseguido cambiar Tengan algún sentido Voces Susurran sin parar Se clavan en mi espalda y me loquecen Me quieren destrozar Me quieren destrozar Que escuchen mis latidos Intentar Que las cosas Que he conseguido cambiar Tengan algún sentido Pero no van a cambiar Mis ganas de luchar No van a cambiar Que escuchen mis latidos E intentar Que las cosas que he conseguido cambiar Tengan algún sentido Tengan algún sentido